Un bus de transporte urbano se chamuscó en la vía perimetral cerca del Hospital Universitario Noroeste de Guayaquil. Allí vemos las imágenes, señoras y señores, no se conocen las causas exactas del incendio. Los bomberos, gracias a Dios, controlaron las llamas y no se reportó ninguna persona afectada. Obviamente, pérdida total del bus, pérdida total. Solamente para fundirlo y hacer hierro, quizás.